Se pierden de su posibilidad de presentar pruebas y alegatos. Nosotros seguiríamos con el procedimiento en la revisión de las declaraciones de quienes sí se presentaron y en ese sentido se determinaría si se desaparece o no el cabildo municipal en una siguiente comisión de gobernación. ¿Ya tienen contemplado cuándo sería la siguiente comisión? No, primero necesitamos terminar de revisar los videos, las declaraciones.